2.000 años más tarde Sí, ahí está, a ver qué tal me va, sí, son 3 victorias, amigos, 3 victorias y a ver qué tal me va, ok, a ver, ok, vamos a poner unos duendes, para que ya que el chat lo quiere ver, pues toma, déjame verlos ¿Cómo? ¿Cómo que 3? ¿Tenemos quiteras? ¿Eso es posible? ¿Eso es posible, bro? No, yo ya arranqué mal Le quité poquito nada más, déjame esperar un poquito, porque no me esperaba ese comienzo, sinceramente Déjame colocar aquí, esto de aquí que no me acuerdo, creo que es de princesa se llama, ahí está Vale, creo que aquí sí, bien ¡Madre mía! Vale, 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 vale Vamos a ir con todo Ya me hizo la vida imposible Ya me hizo la vida imposible, ya, eh Ya me hizo la vida imposible Oh, creo que no Ok, vale, me sirve, vale, vale, vale Yo me esperaba esa sorpresa, eh, no me esperaba No, aquí creo que puse mal mini Pekkae, lo puse mal, sí, 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 sí Vale, 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 no probé, no probé No probé, voy a poner PP Tragón Estoy gastando demasiado el Ixir Debería ser tranquilo porque es verdad que esa torre está tocada, pero no tan tocada, que digamos Vale, espérate, déjame colocar aquí No sé si los duendes No A la miércoles, ¿por qué salen 3 monqueteras ahí? No voy a... la próxima voy a agarrar esa carta Eh, pues lo juro Ah, tengo que ponerlo donde sí o sí Vale, perfecto Alright, nos fuimos Ok, estamos en 2.0, en el Ixirén creo que no vendría mal Pero ahí, mirá Buala miércoles No mames No, 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 uy no La tenía guardada La tenía guardada No llega, no llega Ok Voy a poner este La tenía guardada bajo la mando Y la voy a usar otra vez, eh Me voy a poner princesita aquí Vale, vale, perfecto Ya está Ya está, ya se ha ganado Ya está amigos Con algo de suspenso la verdad, este rival Me sorprendió la verdad Me sorprendió el rival, tengo que admitirlo, pero bueno Se hizo lo que se hizo y se cumplió Ok, Félix Vale A ver, madre mía, cómo arrancamos esto Voy a poner a la brujita La brujita aquí No sé si... yo voy a esperar, eh Voy a esperar con calma, aunque no tan con calma porque ahí viene uno Espérate No No Me va a hacer la bien posible Olvídalo ya no, olvidé lo que dije Vale, creo que aquí puedo esperar un poco Olvídalo Miércoles No Pésima idea Vaya truco de miércoles que he hecho No, encima viene con este man No amigo, ya Ya está perdido Oh no Ya, ya está perdido O sea que... No amigo Ya, ya está Ya está perdido Ya está perdido O sea Vaya truco Más lamentable lo mío, eh O sea, es la realidad O sea Vaya movimiento tan random O sea, no... No me lo puedo creer Vamos a tratar de aquí Vamos a tratar de... Ok Vale, conviene, va No necesito gastar tanto elixir, ese es mi error Estoy gastando demasiado elixir Vale Que se fue rival, ¿no? ¿Se fue rival? No creo, eh No me digas que se estará confiando No creo No creo, no ¿Se fue rival? Creo que se fue rival, eh Sí, se fue rival Sí, sí Se fue No sé qué... No sé qué... Qué le ha pasado al rival O sea, estaba jugando espectacular Eh... Se dejó, sí, hombre Sí, claro Se dejó Eh... Esa la gané de manera justa, eh O sea, justa y listo Madre mía, a ver Vamos a tratar de... Conseguir la tercera win Ojo de los cerdos Ojo de los cerdos Espérate Sabía que iba a usar eso Sabía 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 que iba a usar ese truco No probaré Espérate que utilice el espejo, ¿no? Ahí está Espejo ¡A correr, se ha dicho! No probaré, no probaré Ahí está Ok Bien Funcionó Funcionó mi estrategia tonta Pero funcionó No sé, funcionó Vale, vale Funcionó, la verdad Eh... Ya está Ya está, o sea Eh... Funcionó mi... Mi truco tonto Pero mira, se logró Ja 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 Ya está, o sea, ya... Cómo aprender un... Ganar... Cómo ganar una partida de Clash Royale fácil Pues aquí, aquí te lo enseño Pues ya está, o sea Es fácil y sencillo, amigos Es muy fácil Es facilito, papá